Mandera tezcocana y del mundo Es bien sabido que los tezcoquetos somos bien barbacoyeros Y aquí preparan una de las más ricas del universo Así que como les caería pizza con barbacoa ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Rústica Oye, ¿dónde está Vinicio? Está de este lado ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rústica ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No hambre, este lugarcito se ve bien Agustín Ya que podamos salir, eh Fíjate que estamos aquí estrenando la ocasión Cuando podamos reaperturar Vamos a utilizar esta zona mucho Para que la gente esté tranquila, esté respirando Disfrutar de los días al aire libre Y pues acompañados de una rica pizza Una buena copa de vino tinto Ahí es donde quería llegar A ver, ¿dónde se hace la magia? Vamos a pasar para que veas en dónde hacemos las pizzas El estilo que hacemos es un estilo tradicional de pizza italiana En donde la masa es delgadita Usamos queso mozzarella y bueno, los ingredientes básicos de la cocina italiana Oye, ¿y cuáles son tus especialidades? Nuestras pizzas más tradicionales son la margarita Precisamente porque viene de Italia, es de lo más representativo de Nápoles Así es, la pizza que nosotros manejamos es artesanal Tenemos tropicalizadas algunas, como la Templo Mayor Que lleva cuitlacoche, lleva elote, lleva rajas poblanas Es un choque de culturas culinarias que es bastante interesante ¿Y cuál es la que tenemos que probar así de cajón? Me gustaría que probaras la Mérida Que lleva cochinita Y la especial rústica Que lleva los cuatro sabores que el paladar conoce Agrio, salado, dulce y amargo Y para esos paladares muy exigentes Creo que es nuestra mejor opción A ver, ¿qué onda? ¿Y tú qué estás haciendo? Bien, aquí, estirando Ay, si mira, soy la reina de la estirada, ¿no? ¿Y qué? ¿Puedes o te ayudo? Porque como que te veo cansada A ver, a mí para tú Oh, ¿qué te pasa? Ahorita vas a ver, ¿eh? Oh, si yo nací haciendo esto Nada más salir de mi cuarentena porque me retó Alma Que es que no puedo, que no sé qué Échamela ¡Uy! Bueno, y aprovechando ya que salí Le vamos a poner un reto así Es más de lejecitos, mira Sana distancia, ten Alma, una barbacha ¿Una pizza de barbaco? ¿Puedes o te ayudo? Reto aceptado, yo sé Eso está Vamos a ver si es cierto que muy gallito Oh, pues qué chulada, mi buen vinicio Mira nomás, ¿qué? De lujo, ¿eh? La vamos a bautizar esta pizza Que sea la texcoqueta estilo Zahid Perfecto, no se hable más La siguiente especial del mes va a ser esta Esa voz me agrada Pues, ¿cómo ves si ya le damos gusto al gusto? Pues vamos a darle Eso Ahora sí, Susana Ahora sí, sana distancia A ver tú primero, amigo Y esta de cochinita, miren Rico, rico Pero la de barbacoa quedó Mmm También hay pastas y ensaladas Pero por ahora solo hay pizza para llevar Y esto Rico, rico Mmm 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 M